Música 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 Estamos en las anonas salvadoreñas Música 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 Está bien oscuro ¿Qué es eso? Música 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 Estas sí son anonas Mi hermana la fue a comprar A ver si es verdad Que ella fue hasta comprarla Solo ella sabe O sea, las tenía caramelo listas ¿Qué vas a comer? Frijoles Mira No, veamos aquí afuera De tanto gran calor Está mi hermana ahí sirviendo frijoles ¿Frijoles nuevos, papá? ¿Qué color es nuevo, papá? Con carne Y pipián Aquí abunden los pipián Aunque aquí en esta zona No hay gracias a Dios, papá Pero ¿Verdad, César? César Yo sigo disfrutando Mi anonita Hola, Lidita Hola Vamos a disfrutar De los frijoles nuevos Miren Acabado de salir de la vaina Con pipián Y carne Este es de Lidita De mi hermana Ahí es mi hermana Hola Para que lo vean Tus hermanos Allá en Estados Unidos Estamos comiéndolos unos frijoles nuevos Como dijo Toño Acabamos de salir de la vaina La vaina del corvo Ahí anda, Emelie Ya gracias, Emelie Emelie ¿No vas a saludar? Hola, Lid Hola ¿Qué hiciste la papaya? Carne de reje o de tunco? Ah Ahí va que sí, vos Porque se ve pálida ¿Me deje la mano? ¿Chale? Pálida Roja ¿No has visto? De todos modos Los que no maten gorda Un montón de gente Come carne de caballo Sin darse cuenta Ya que están vivos La mesa La mesa es la bonita Vos, mira Moscas Siempre que iba a pueblo Yo me di cuenta Que mataba a caballo Ya no ¿Y se dieron cuenta Los bichos Hasta los empachaste Vos? ¿No quieres saltar tú? ¿Esto no vas a comer? Mamá ¿Cómo? ¿Y chile? ¿Y limón? Chil, chil Limón y chile Trae ya bien, mamá Y trae un poquito más de sal Yo le voy a echar un poquito más ¿Quieres frijoles, Emily? No 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 Estamos aquí No, pero Después podemos ir a... No, pero Emelie Tengo que dejar una bolsa En el chile ¿Emelie? Di hola Hola ¿Para dónde vas? La misma Oiga, ya lo está apriendo ¿Dónde vas tu mamá, eh? ¿Dónde vas? Papi, la mía, mamá ¿Cómo? ¿Para asumir? Papi, papi Dijo mi papi ¿Aquí dónde? ¿Es aquí donde? ¿Vale? El desvío El desvío de un pico El desvío aquí para Paquesalte, para la frontera de Guatemala y Santa Ana, y San Salvador y Sanzunate. Y así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!